Son las 10 con 32 minutos. ¿Cuándo fue la última vez que atendiste a tu mascota? ¿Sabes cómo cuidarlo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Y qué actividades puedes realizar junto con él? Este nicho más sin dos minutos. ¡Comenzamos! Buenos días, son las 10 con 32 minutos. Esto es Voz Animal, el único programa animalista en el estado. En ausencia de Wendy Clara Romero, titular de este espacio, les saluda Fernando Luna, quien les da la bienvenida a este espacio animalista. Pues en controles nos acompaña Oscar Landín. Oscar, buenos días. Teléfonos en cabina, 323-50-67. Esperamos sus mensajes, sus saludos, sus comentarios, sus inquietudes, etc. De igual manera, el celular 44-3188-3773 está a su disposición para recibir sus mensajes de texto en WhatsApp. O, si están frente a una computadora, pues declen en www.sistemamichocano.tv. Y ahí encontrarán la opción de radio en vivo para todo el mundo. El día de hoy nos acompaña Paola Sotomayor. Ella es maestra en educación y política y tiene un doctorado por parte de la UAM. Es activista, es anti-especista, es feminista, yogui, miembro de la Brigada de Apoyo Animal, etc., 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 etc. Poli, una caja de monerías. Buenos días. Hola, buenos días, Ter. Suena muy bonito todo lo que acabas de decir. Pues bueno, no le estamos agregando nada, al contrario, estamos emitiendo algunas cosas. Pues bien, querido auditorio, la doctora Poli nos va a platicar sobre un tema que está penudo, está difícil, es muy polémico. Animalismo y antinatalismo. Poli, cuando escuchamos esta palabra de antinatalismo, como que algo sucede, porque puede ser que aunque no entendamos, aunque no comprendamos, aunque no sepamos por dónde va, las personas reaccionan a la manera defensiva. Poli, porque antinatalismo, o sea, nacimientos, estamos rozando ahí un tema, un sector de la sociedad que es de los más desprotegidos, ¿no?, la niñez. Y entonces, algo sucede ahí. Para comenzar, ¿qué es el antinatalismo y por qué a la gente le brinca tanto? Claro, mira, pues este es un tema muy polémico, en general más que nada por la ignorancia que hay en respecto. La gente en realidad no entiende muy bien qué quiere decir el término, ni qué es lo que estamos tratando de connotar con la discusión. Y de inmediato lo que piensan es, ah, es que están en contra de los niños, o están en contra de la vida. Antinatalismo suena a que lo que queremos es, pues, poner en la discusión no la vida, sino la muerte. Y, bueno, eso está, pues, muy lejos de la realidad. Para empezar, porque el antinatalismo es una postura que no está en contra de la vida, sino a favor de ella, a favor de la calidad de vida, y de llevar a cabo diferentes formas de vivir, diferentes criterios alrededor de cómo podríamos tener una, pues, sí, una mejor convivencia entre todos. Porque el antinatalismo, pues, su punto así álgido de qué es lo que quiero decir simplemente es no nacer más, ¿no? El punto es no seguir creciendo la población, sobre todo pensando en que tenemos una superpoblación mundial, que mucha gente le gusta decir, no, pero es que ya está disminuyendo. Pero cuando uno ve los números reales, bueno, la población está disminuyendo en países, en Europa. Sin embargo, el antinatal sigue creciendo, sigue creciendo en México, en América Latina, en África, en África, etc. Y lo que tenemos es 7.580 millones de habitantes en la humanidad, que lo único que están provocando es un crecimiento en la basura, en las emisiones de gases de efecto invernadero, en, bueno, tener más animales que se necesitan estar criando todo el tiempo para consumo humano, de quienes todavía tienen una alimentación térmica. Y que en realidad lo que vemos es que mientras más humanos hay, la ecuación indica que hay, pues, más problemas. Y entonces, pues, uno tiene que ponerse a pensar en este tipo de situaciones. ¿Qué beneficios podríamos tener de que se detuviera el crecimiento poblacional? Bueno, pues, tendríamos una mejor calidad de vida para la gente que ya se encontraba viviendo en este planeta. Y pensemos que, pues, al menos al día fallecen 20.000 niños en todo el planeta por hambre. Y no es porque no tengamos la capacidad o la suficiencia para producir alimentos, sino porque los alimentos que actualmente se están produciendo, se están generando para la superpoblación también que hay de animales para consumo humano. Y entonces el problema es que somos demasiados humanos y somos demasiados o existe demasiados animales que se están criando para la alimentación humana. Entonces, se trata de poner en el tintero, de poner en la discusión esta temática de, bueno, qué es lo que está pasando, qué estamos generando al reproducirnos. Y no es solamente desde términos del medio ambiente, sino también desde términos personales o comunitarios, cuáles son las consecuencias de que el ser humano se siga reproduciendo. Y cuáles podrían ser, en todo caso, los beneficios de que se reproduzca el ser humano. Porque, bueno, la reproducción es una capacidad biológica y sexual que lo que intenta es mantener una especie. Pero si nosotros ya somos 7500, pues no estamos en peligro de extensión, ¿cierto? Así es, Poli, esa es una de las razones. Y vas rozando pequeños, vas tocando pequeños subtemas de los que vamos a hablar en breve y eso está bastante interesante. Una de las dudas que me nacen al hablar de reproducción, y esto es porque todavía hace algunos años yo lo estaba considerando para mí, pero ¿se impone la idea de reproducirnos, Poli? Sí, por supuesto. Mira, pues al final la reproducción vista como en términos familiar, cultural, social, pues es algo que también se reproduce socialmente, ¿no? Casi que desde que nacemos ya se nos está implantando esta idea, sobre todo a las mujeres, se nos pone desde los juguetes, ¿no? De que tenemos que ser mamás, de que la gran bondad de la vida es tener hijos. Y entonces de poquito en poquito, con Itagota, día a día, todo el sistema que está a nuestro alrededor, ya sea cultural o económico, nos está predisponiendo para pensar que tenemos que reproducirnos. Y claro, como tú bien dices, casi todos en algún momento de nuestra vida pensamos que es un proceso natural, cuando en realidad no lo es. Si nosotros hacemos la comparación con otras especies animales incluso, no todos los animales se reproducen. Los animales ni siquiera es como que ninguna manada, pues el 100% sea, pues el 100% se reproduzca, vaya. Entonces, ¿por qué los humanos tendríamos que pensar que todos tenemos que reproducirnos para tener además un estatus quo? Porque eso es otro problema. Se nos dicen, no, es que si no eres papá o si no eres mamá, te estás perdiendo de algo en la vida. Es que la finalidad de la vida es que tú puedas otorgarle amor a otros perdidos, o que puedas enseñarle a alguien más, que puedas dar tu vida, que proveas. Y bueno, tenemos el problema aquí también en todo caso de cómo estamos conceptualizando lo que es dar vida y lo que es dar amor, porque si estamos pensando que dar vida y dar amor solo es dársela a uno solo, o a dos o tres que puedas tener, y que además son propios, pues entonces tenemos una connotación muy egoísta de lo que puede ser educar, lo que puede ser amar, habiendo tantos niños, habiendo tantas comunidades marginadas que requieren apoyo, y tantos proyectos que podemos desarrollar educativos, solidarios, ¿por qué pensar en solo ayudar a uno o dos en la vida, cuando siendo un maestro, o cuando abocándose a otras actividades, podrías estar ayudando a comunidades y individuos muchísimo más, pues a muchos más, vaya. Sin duda, es un temazo, y esto nos brinca a la primera, ya como que está bien instalado el chip y no hay manera de cuestionarlo, y nos pone esto con los pelos de punta. En voz animal ya hemos tocado temas como animalismo y medio ambiente, animalismo y antiespecismo, animalismo y feminismo, entre otras, y bueno, el título es animalismo y antinatalismo. ¿Cuál es la relación, Poli, entre la reproducción humana y la de otras especies? Ya lo has mencionado muy brevemente, pero cuéntanos un poquito más. Claro, y mira, pues yo creo que hay en relación en diferentes temas. Por un lado está esto que, como bien dices, ya lo he mencionado yo brevemente, y mientras más se sigue reproduciendo los humanos, y más sigamos manteniéndonos en este sistema de producción capitalista y de alimentos en el que, pues lo que se busca es que la gente mantenga una alimentación carnívora a pesar de que esto tenga diferentes efectos sobre la salud del individuo, pero también sobre el medio ambiente, mientras tengamos todavía este sistema de producción, lo que sucede es que se siguen reproduciendo para uso y consumo humano otros animales y otras especies. Que no solo significa que se le está maltratando a diferentes animales que luego se van a matar como pollos o cerditos o reyes, sino que también hay todo un ecosistema que se está dañando alrededor por la producción de diferentes cultivos transgénicos que se utilizan para alimentar a estos animales, como el sorbo, la soya, el maíz, etc. Entonces, lo que parece ser un problema menor, como decir, bueno, cada quien tiene derecho a decidir si tiene o no tiene hijos, acaba por ser un problema que yo denomino el cáncer del planeta. La razón principal por la que tenemos contaminación de agua, contaminación atmosférica, la principal causa por la que existen gases de efecto invernadero es la industria cárnica. Es la industria granadera, es la industria de los lácteos. Entonces, si nos ponemos a ver estos números, pero también nos ponemos a ver en macro lo que está sucediendo por una sola actividad, y estamos dando en la torre al planeta, pero también estamos dando la torre a la humanidad misma, por el solo hecho de estar reproducido a otros animales para consumo alimentario. Entonces, creo que está relacionado de esta manera, pero también está otra parte de pensar hasta dónde la humanidad en realidad está contribuyendo de alguna manera al planeta. En otros momentos hemos hablado, por ejemplo, del antinatalismo de los perros, y pensar en que hay que esterilizar a los perros porque en las calles ya están llenas de estos animales, y entonces nos implica que hay animales desvalidos, pero aparte también se vuelve un problema de salud pública para pesados criterios, etc. Bueno, nosotros no somos un problema de salud pública también, tenemos un problema fenomenal de pandemia en la humanidad, y que se reproduce en todo el planeta, que son problemas no solo que generan algo a nivel individual, porque a nadie le gusta estar enfermo de diabetes, obesidad, cardiopatía, hipertensión, sino que también generan costos en términos comunitarios, costos no solo familiares, sino también en términos de políticas públicas, y entonces seguirnos reproduciendo para seguirnos enfermando y generar cada vez más daños químicos porque hay que producir más fármacos para toda la población que está enferma, etc., también es un problema. Y luego está esta otra parte que ya viene más en lo individual, el por qué pensar en el antinatalismo, que bueno, no me han preguntado por ello, pero esta parte de, bueno, yo no quiero tener eso. Sí, a veces no está en la discusión, ¿no? Se piensa que toda la gente tendría que ver como natural en reproducirse, tener hijos propios, porque aparte es una manera también de tomar decisiones egoístas alrededor de, solo valoro lo que es mío, lo que es con sanguíneo, pero no valoro lo que ya está ahí pidiendo amor, cariño, y que ya tiene necesidades, que aplica tanto para otros humanos como para otros animales, ¿no? Creo que hablar de adopción, hablar de adopción humana o de adopción animal tiene también mucha semejanza. Pony, vamos a un corte, y esto me acabas de mencionar, esto del egoísmo, vamos a retomarlo enseguida, permítenos, por favor, continuamos en dos años. Bien, regresamos a Voz Animal, el único programa animalista en el Estado. Saludos, saludos para Aurora, para Farid, para Alonso, que nos están escuchando en Atlanta, Georgia. Y también saludos para Anomari, que nunca nos escucha en la Ventura Fuente. Poli, pensando en este tema tan polémico, he llegado a tres puertos para justificar la reproducción humana. La primera es una justificación biologicista, ¿no? Es decir, porque se te va a pasar el tiempo, ¿no? Entonces, apúrale, porque tienes la capacidad de hacerlo, por ejemplo, ¿no? También otra justificación es la religiosa, ¿no? Porque Dios nos puso acá para poblar la tierra, y ya la estamos sobrepoblando. Y una justificación, un tipo de justificación meramente egoísta, ¿no? Es decir, para sentirme realizada, para salvar un matrimonio, porque, pues, es el instinto, es lo que es normal, etcétera, etcétera. Y cuando alguien publica algo sobre antinatalismo, de hecho, tú ayer lanzaste un video sobre antinatalismo en tu blog, pero cuando publicamos este tipo de cuestiones, la gente reacciona como de una manera desproporcionada, ¿sí? Y pareciera que se les pide, o más bien que casi se les exige, que hagan algo en contra de los peques, ¿no? De sus criaturas, de sus hijos, de sus hijas, y casi siento que nos reflejan como una especie de reencarnación de Herodes, ¿no? Que despreciamos a la vida, que estamos en contra de esos peques que andan por ahí corriendo. Ah, sí, sí, pues, nada más de eso de la realidad, ¿no? Creo que cuando uno llega justamente a este tipo de conclusiones y de qué sé yo, es porque aprecias la vida. Y entonces lo que quisiera es que todos los niños pudieran tener acceso a alimentación, a cariño, y al final lo que vemos es que no es lo que pasa en la realidad y no sucede porque mucha gente simplemente se reproduce y no está pensando en las razones suficientes de por qué tener un hijo, ¿no? Tienes el tiempo para educarlo, tienes las ganas para tenerlo, tienes el dinero suficiente para todas las necesidades que requiere, ¿no? Mucha gente simplemente tiene hijos porque como dir, ¿no? Y es que ya me tocaba, es que el reloj biológico dice que si no lo tengo ahora, ya no voy a poder tenerlo después. Entonces, pues esto, o sea, no es que uno no quiera a los niños, de hecho, pues yo tengo mucho trabajo con niños, me gustan muchísimo, me encanta jugar con mis sobrinos en las fiestas, siempre termino siendo la animadora, ¿no? O sea, nada más lejos de decir que no te gustan. Simplemente te pones a analizar la situación y dices, no, pues es que no es posible seguirse reproduciendo. Yo desde mi punto muy personal de vista creo que puedo aportar muchísimo más como profesora o como alguien que desarrolla talleres y otras actividades y entonces puedo aportar a unos 20 niños mensualmente o mensualmente o puedo estar por todo el tiempo tratando de aportar de otra manera para su entretenimiento, su educación o incluso aportar para proyectos de forma económica que solo tener un niño, ¿no? No es que no te guste, es que el asunto es encauzar el cariño por un niño de otra manera, que no sea propio, porque entonces volvemos al punto del egoísmo, ¿no? Solamente podemos creer lo que es nuestro. ¿Dónde queda la empatía? Pues, hasta, es que veo tantas aristas en este tema, Poli. Niños y animales, parece que compramos, cuando tú lo mencionas en tu video, no tenemos tiempo y aún así tenemos niños, ¿no? Y si tenemos tiempo también, pues lo destinamos para las redes sociales. Entonces, me parece que es muy común ver este tipo de escenas donde la madre está, pues, texteando en su celular mientras el niño hace otra cosa, ¿no? Justamente frente a mí, esta mañana, frente a mi cueva, hay un niño que está muy inquieto, bueno, y es su naturaleza, no sé, inquieto, brincando, preguntando, gritando, jugando, y a un ladito de él, un caso con aceite hirviendo, ¿no? Dije, papá, pues en otra onda, ¿no? Bueno, pues, trabajando, pero yo dije, ay, 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 en una vez va a pasar algo, va a pasar algo, y el niño, pues, en lo suyo, brinque y brinque, ¿no? Como debe de ser. Y esta misma falta de tiempo nos hace, por ejemplo, comprarle un perrito, un gatito, un conejito, un pajarito, un pececito, y estamos, seguimos participando de esta práctica especista. Así es. Y que, bueno, pues, por supuesto que es especista, pero creo que tendríamos que pensar más bien las prácticas en términos de violencia, ¿es violento no atender al niño? Sí, sí lo es. ¿Es violento contarle al niño una vida para que se entretenga? Claro que lo es. Creo que a veces es más fácil entender este tipo de temáticas que en lugar de ponerles tantas etiquetas rimbombantes que están bien para estudiarlas, pero para platicarlas, las hablamos por su nombre. Y yo creo que todo esto es violencia. Es violencia que el niño no esté siendo y bien atendido y bien amado, también porque el papá tenga que trabajar todo el tiempo. Porque muchas veces no es ni siquiera que los papás estén en el celular todo el día, ¿qué sucede? Sino que están trabajando la mayor parte del tiempo. ¿Es violencia para el papá tener que estar todo el tiempo trabajando? Sí. ¿Es violencia para el niño? Sí. ¿Cómo rompemos con la violencia? Creo que más allá de quejarnos, porque la gente va por la vida quejándose del número de horas que trabaja, quejándose de que no puede comprar los libros para sus hijos, quejándose de que no tiene otras formas de entretenimiento, etc., nos toca hacer algo al respecto. Entonces, hacer algo al respecto implica tomar decisiones informadas justamente de cómo podemos mejorar nuestra vida, pues valorando la vida. Y valorar la vida no es solo valorar la nuestra, sino valorar toda la vida alrededor. La vida de ese perro, la vida de ese niño, la vida de ese pacarito, que no tendría por qué vivir en una casa. Entonces, creo que es un poco aprender y reaprender cómo vivir. El aprender otros valores, otros canones, porque siempre nos dijeron que estaba bien tener hijos y casarse y morirse, y siempre nos dijeron que estaba bien tener animales encaulados y voltearlos, etc. Entonces, bueno, pues ahora nos toca desaprender y encontrar otras formas de llevar una vida que sea mucho más armónica y bondadosa. Así es, Poli. Y ahora que mencionas lo de la violencia, y regresando a una de las primeras preguntas de si este asunto del maternaje y del paternaje se impone, ¿cómo se relaciona, bueno, lo acabas de mencionar, cómo se relaciona esta violencia, ¿no?, entre los niños y los animales, esta falta de tiempo, la violencia en el cuerpo de la mujer, Poli? Sí, por supuesto. Pues mira, esa es como la primera que se piensa siempre que uno habla de estas temáticas, ¿no?, y quizás es la más hablada. Y pues es el pimiento contra el cuerpo de la mujer. Pensar que la mujer solo es un interón, ¿no?, y entonces las mujeres no pueden desarrollarse personalmente, al menos que tengan un hijo, ¿no? Tú bien decías que el día de ayer publiqué un video justo sobre este tema, tengo un canal en YouTube, el canal se llama Polisacética, y recomiendo a tu audiencia que vaya a revisar justamente el video, y bueno, hay otras cosas, otras temáticas también, igual de tu lente, ¿no? Pero alguien en los comentarios decía es que la función de las mujeres, la razón por la cual las mujeres vienen al mundo es para ser madres, ¿no? Y entonces casi que yo leí el comentario, y bueno, por supuesto que vienen desde un lugar de mucho odio y mucha ignorancia, ¿no? Pero así se me saltaban los ojos, ¿no? Me salía todo por los oídos, y yo decía, bueno, ¿qué hace uno entre estos casos? ¿Le respondes con criterio o no le respondes porque es caso perdido, ¿no? Y ellos piensan, claro que hay que responderlo, pero el problema es que cuánta gente piensa de esa manera. ¿Cuánta gente piensa que una mujer no va a ser feliz o no va a ser plena, porque cuando tenga 45, 50 años, no va a tener un hijo o un esposo, y entonces, ¿qué hacer? Y yo me pregunto, bueno, es que lo que hay que preguntar es, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente para ser feliz? ¿Fer feliz no tendría que estar relacionado con si tienes o no tienes un esposo, un matrimonio o un hijo, sino con tu capacidad de desarrollarte personal, comunitario y socialmente? Entonces, si a un hombre no le preguntamos si su felicidad depende de tener hijos, sino que vemos que es feliz porque se compra ciertos objetos o porque vieja o porque tiene una carrera, etcétera, ¿por qué todo el tiempo estamos pensando que una mujer tiene que reproducirse para estar fría? Y eso es algo que está tan, tan introductado en la cultura que a veces no lo cuestionamos, ¿no? Pero vamos cada Navidad o cada cierto periodo de cinco a visitar a la familia, a las tías, y la tía te pregunta siempre, ¿ya tienes novio? Y luego viene la pregunta siempre, ¿qué dices? ¿Y para cuándo te casan? ¿O cuándo te juntan? ¿Y para cuándo tienes hijos? Y a mí eso me parece que es sumamente ofensivo que aparte reduccionista. ¿Por qué no me pregunta en qué estoy trabajando? ¿En qué artículo estoy escribiendo? ¿A dónde me voy a pasear? O sea, lo que importa de la mujer es si se reproduce o no y con quién está. Y entonces esto es algo que tenemos que romper. Porque si lo que queremos es vivir vidas menos violentas, no hay manera de llevar una vida no violenta si no unimos justamente esta parte antiempisista con la parte enunita. O sea, no es posible pensar en una revolución del pensamiento, aunque sea una revolución en la práctica, si no pensamos que esta tiene que ser feminista y en el pensamiento. Precioso, ojalá. Y nuestro auditorio que empece y todos empecemos a cuestionar nuestras prácticas y nuestros discursos. ¿Qué dice? Ya para despedirnos, como lo mencioné en líneas primeras, ¿eres miembro de la Brigada de Apoyo Animal? Brigada Animal México. Brigada Animal México. ¿Cómo va el asunto? ¿Qué pasa con Brigada? Mira, pues empezamos a trabajar a raíz del autentismo y entonces aprovechamos la coyuntura para continuar viajando por diferentes lugares de México. Somos una brigada continua. Entonces, pues tratamos de tener un par de actividades al mes. Estas son campañas de esterilización, campañas de desparasitación, de atención veterinaria gratuita en diferentes lugares, en Morelos, en Estado de México, en Estado de México, en Toluca. Bueno, hemos estado yendo a diferentes sitios. Justamente este domingo tenemos una campaña de esterilización el día de mañana en Playa Capa, en Morelos. La meta es esterilizar al menos a 30 perros callejeros y pues estamos solicitando apoyo, ¿no? Y ya casi tenemos todo. Todavía nos falta comprar unos anestéticos, futuras. Entonces, pues le pedimos a la gente que apoye esta nueva causa. Nos encuentran en Facebook como Brigada Animal México y ahí encuentran todos nuestros datos de contacto y, bueno, fotografías de todo lo que hemos hecho porque hemos estado recorriendo, pues, debido a diferentes poblaciones. Incluso en mi canal en YouTube, ahí en Polipacética, pueden encontrar, pues, al menos cuatro diferentes blogs de cómo es que hemos estado haciendo estas actividades y mostrarles cómo hablamos con la gente, incluso darle pipas a la gente sobre cómo le dices a tu vecino que no amarre a su perro con una cadena, una cosa por el fin, ¿no? Entonces, es un poco esta parte de rendición de cuentas, de mostrarle a la gente qué hacemos, pero también de compartir, compartir es que en contra de podemos hacerlo mucho mejor, podemos, pues, todos poner nuestro granito de harina y a la hora de cómo estamos tratando a los animales y de cómo podemos aportar. Muy bien, Poli, pues, querimos a nuestro auditorio que echen un hojazo a la página de Brigada Animal México en Facebook y en tu canal Polifacética. Y que apoyen, por supuesto. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Le agradezco mucho a tu audiencia. Espero que esto genere muchas revoluciones en la mente. Yo sé que es un tema polémico, tienen que hablar. Igualmente les digo, pueden encontrar en Facebook como Poli Sotomayor, Poli como policía, policía. Y bueno, ahí podemos, perdón, ahí podemos continuar la conversación al respecto. Justamente hace unos minutos subía yo un artículo sobre antiespecismo y feminismo y que tenga dudas del tema, pues, ahí podemos continuar. Muchas gracias, Poli. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias por haber escuchado Voz Animal. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima. La próxima semana ya llega Wendy. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Go Pecan. Te esperamos con más información y conocimientos en nuestra próxima emisión por la radio del sistema, la radio de todos. Gracias y hasta pronto.